El uso de las nuevas tecnologías en el mundo actual es una realidad. Por eso el uso de las tecnologías como impresión 3D, robótica educativa, programación y electrónica es algo fundamental en mi emprendimiento. El desarrollo de prototipos robóticos, electrónicos, automatización industrial lo requiere. Nuestro país puede generar eso. Mi empresa, Cerovi, oferta un curso vacacional o presencial de personas que busquen este interés que es robótica. Justamente Cerovi se acerca en una área de investigación que es desarrollo de prototipos robóticos para niños, jóvenes y adultos y que aprendan esto y desarrollen sus propios prototipos con elementos y electrónica real. El emprendimiento es algo duro. Justamente necesitamos dar ese siguiente paso y vencer ese miedo. Yo aposté por lo que es el área de tecnología. Mi mensaje sería para las personas que quieran emprender en el área tecnológica, lo logren solo apostando con su talento. ¿Por qué? Porque prácticamente marca la diferencia de cualquier tipo de servicio, el talento y las ganas que lo coloquen. Nada más. Toda una vida. El gobierno de todos. ¡Gracias! ¡Gracias!